bueno mi gente aquí estamos nuevamente en otro gameplay y estaremos jugando el DLC de perdidos en un mal de pesadilla así que ya terminamos el DLC de evasión a la desesperada así que vamos a continuar con el gameplay así que lamentablemente tuvimos que rejugarlo de nuevo porque cuando lo grabé entonces el programa no estaba grabando el audio del juego y yo personaje de Chris o Jill Valentine ¿con cuál lo iremos? Jill Valentine, vamos a jugar con Jill en esta vuelta ok muy bien aquí estamos vamos a jugar cerramos la palanquita ok pues entonces las puertas ya están abiertas vamos allá vamos a ver si las cosas son diferentes oh Eagle 5 al NEST, vengan adelante Eagle 5 encontramos algunos cuerpos, posiblemente los guardados de la cabeza de Spencer desde lo que puedo ver parecen que han sido matados por un modo desconocido acerchemos eso, sabíamos que esta misión no sería una camisa, usara una cuota extrema Entonces vamos a montar a ver que hacemos Creo que tengo que buscar unas contraseñas Una púbola Escopeta Va a ver que con Jill es diferente Ya tenemos la primera contraseña Vamos allá Vamos hacia De este lado a ver Muy bien, muy bien yo estaré Aquí es dentro De la brosa ahí arriba Ahora yo así hallar armas Vamos arriba Vamos arriba Suenan unos montos por ahí Ok Vamos acá Baño todo sucio y enemiao Todo lo que hago Y todo lo que hago Ah bueno es que es más antiguo siempre Voy a darle el fusil a Chris mejor Si no encontramos otra nota Vamos a darle el fusil Aunque el era documento Voy a darle el fusil Hmmmm Va a querer matar una sola arma Ok Vamos a que tenga un fusil para defenderse Ok Vamos a que tenga un fusil para defenderse Ok Hay que seguirla tocando por si no No va a salir Ok Ok Me encanta la melodía Vamos, 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 vamos ok ahora sí ya tenemos la plaquilla verdad ay mi madre yo no sabía que este tipo entraba hasta ahora para acá arriba no sabía que trae pero todavía no le toca entrar por aquí ok la nota, la nota, la nota, el segundo contraseño por acá muy bien, tenemos que conseguir otra cosa para acá muy bien, entonces entramos con gil es diferente, yo lo jugué eh, apalentar todavía ok bueno esto sirve para lo grandote eso con la de fuego o con la de bomba eh, a ver que otra cosa más nos falta uuuh me siento para el micrófono el sniper bien, perfecto, papel para quemar aquí estamos vamos vale ah, pero espérate, antes de venir para acá tenemos que volver para atrás voy a ver que me parece muy rico debe ser que es un gran apelito que puede ser, esa parte a lo largo de la caja ooooh hay un gran apelito pero eso es el gran apelito ooooh ooooh ooooooh 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 ooooooooh It's still Ball in time ... No puedo morir aquí. Otra señal, muy bien. Ok. Siguiente, siguiente. Perfect. A ver como hacemos esto. El entra o yo me entro. Ah, no soy yo que tengo que buscar. No, no, no. No, no, no. Vamos a tomar todo antes. Perfect. Bien. Entonces. Se ve porque tenemos. Roger. La palanquita. Bien. Vamos a darle con todos. Vamos a darle con todos. Este pendejito. Vamos a darle con otro este pendejito. Get out of my way This thing doesn't know when to quit I don't know if I'm going to get out of my way No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 vamos a buscar la llave que nos hace falta nos hace falta Palangka Zul Ya tenemos la Palangka Zul, vamos a buscar la suelta Creo que tenemos a Chris Repil Heeeh, vamos a ir hasta aquí Palangka Zul Tenemos que matar esta vez Tengo que matar La roja, necesitamos matar ¿Dónde están las blancas suyas? No caigan atrás Ay, no le ha agarrado Se dañó el plan ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? No te separe No hay curajas que voy a notar Joder, papá Entonces Necesitaba Palanca verde Ah, estamos faltando Faltando los No hay gente, hay apres Palanca morada ¿No hay personas ni ¿Theos ¡Crius! Estoy listo de aquí. Llegó a ellos. Cuidado. Esta no es bien. Me siento que vengan bien. No. Vean, vean. Vean, vean, vean. No, no faltan los mas. Vean, vean el otro ya donde esta. Ok. Ahora que viene un talón como palanque. A ver. Bueno, ven a ver. Voy a buscar donde que se pone. Voy a buscar donde esta. Voy a buscar donde esta. Voy a buscar donde esta. No, no, no. 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 No. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué va con esa sacanucho? Ahí está el malador Ahora vamos a poner la balanza en la calentra. No se lo empiezo. ¿Qué estábamos? No, 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 no. ¿Qué estábamos? Bien, ahora si, ya la tenemos todas, ya la quemes no, le hicimos esa por 1 Muy bien, nos vemos Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Cuidado! 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 ¿Por qué solo puedo tirar las armas? ¡Qué! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo podemos hacer!